Nos vemos por primera vez luego de romper. Estás en Nueva York. No has venido ni de vacaciones. Siempre pensé cómo sería este momento. Justo como esto. Te he extrañado. Han pasado más de dos años. No has cambiado. Todavía no respondes ninguna de mis preguntas. ¿Acaso me hiciste alguna pregunta? No, no lo hice. Pero sé que no escucharé ninguna respuesta como yo también te extrañé o como yo también te amo. El burro mural. Seguro, el mejor es te amo, pero... Tampoco lo dije. Ni siquiera una vez. Ahora te conozco mejor. Y sé que tienes miedo de comprometerte con alguien por no sufrir. Decías que estabas feliz con tu decisión de estudiar psicología, ¿no? Siempre bromeas cuando hablo en serio. Tú te rindes al principio porque tienes miedo de que no funcione. Tal vez eso es verdad. Tú mismo eres el que se mantiene alejado de la gente. Tú dices que me conoces, ¿cierto? Pero es imposible. Ni siquiera yo me conozco a mí misma. Ni siquiera yo me conozco, ¿no? Ni siquiera alcohol y de la gente. Ni siquiera yo creo que sí. Ni siquiera yo me trajo. Tan solo que tú no paúl videos, Porque es mentira athlete, cuidando tu accompanying過去, tan solo que el mença. más que tengoğl heirlo surrounded la gentewicida. Gracias. 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 Buenas noches. Mira lo que te ofrezco. No decidas antes de verla. Sammy, ¿qué está ocurriendo? No es nada. Espera en el auto. Estoy aburrida, vámonos. ¿Voral? No te vayas. Tengo que irme, lo siento. Por favor, no te vayas. Te dije que no puedo quedarme hasta que amanezca. Quédate a dormir. No puedo dormir contigo, tengo que irme. Imagina que te encuentras sola. y yo imaginaré que no lo estoy. Por favor, dime que me perdonas. por favor. Te perdono, Voral. Perdóname. Te perdono. Te perdono. Mustafa, revisarás el camión cada vez que nos detengamos Fíjate que no haya desperfectos en el motor Muy bien, entiendo Este vehículo es más valioso que la carga que lleva dentro Cuídalo De acuerdo Ya puedes apagar el motor Voy a cambiarte de ropa y luego ve a la oficina Ya debe estar tu adelanto Déjame ordenar esto primero De acuerdo, no te demores Mustafa, esto es para ti Muchas gracias Debe haberla enviado a mi familia Si es algo para comer, compártelo con todos Sí, por supuesto Nos vemos ¿Estás fuera del país? Si 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 ¿Me avisarás cuando estés de vuelta? Ember, ¿qué quieres? Lleva esto a la cocina, por favor. ¿Seguro? Dile a Arif que esto es para el desayuno. ¿Qué es esto? Mi mamá lo envió. De acuerdo. ¿Qué estás mirando? ¿Le diste tu número de teléfono? ¿A quién? Al tipo de noche. No, no quise dárselo. ¿Y a quién le envías mensajes? ¿Qué te importa? ¿Tuviste algún problema? ¿Anoche? Ajá. No. ¿Qué pasó? Era un hombre muy extraño. De hecho, no hicimos nada. Nos quedamos acostados. Hay muchas clases de locos. 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 Lo nuestro se terminó. Quiero que nos divorciemos. ¿Qué significa esto, Lehmann? Son momentos muy duros para mí. Quiero alejarme un poco. ¿De qué hablas, Lehmann? ¿Qué significa que esto es demasiado duro para ti? No puedes cerrar la puerta e irte. Esto no puede ser así. No me entiendes. ¿Qué es lo que hay que entender? Las cosas no se resuelven con un divorcio. ¿También te divorciarás de tu relación con tu hijo? ¿Qué intentas hacer? Yo muy bien reconozco que no es el momento apropiado, pero... ¿Qué quieres decir? Lo estuve pensando durante mucho tiempo. Antes de que todo esto pasara. No quiero que te enojes. Pero lo nuestro no puede continuar así, Semsi. Ya lo decidí. Quiero el divorcio. Perfecto. Sumemos una mancha más a esta familia. En lugar de apoyarnos el uno al otro, ¿cómo tendría que ser? Creo que no estás pensándolo bien, Lehmann. Esta conversación se acabó. Música 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 Gracias por ver el video.